El primer juzgado de la instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís envió a juicio de fondo a tres acusados de rociar ácido del diablo a una mujer y a su hija menor. Se trata de Tomás Brito, Euris Rosario y José Manuel Paulino, este último señalado como el autor intelectual del hecho, donde su Nilda Mercedes, de 35 años de edad, resultó con quemaduras. El abogado de los acusados, licenciado Francisco Francisco, ofreció declaraciones. La juez de la instrucción envió a juicio a los tres imputados. En el caso de la persona que representamos, José Manuel Paulino, entiende la juez que podría ser condenable como cómplice de un hecho donde la única prueba que lo vinculaba, la juez la excluyó. Era la entrevista hecha a un coacusador. Contradictoria, contradictoria completamente la decisión. Bueno, ya como el auto de apertura de juicio no es apelable, entonces tendríamos que esperar el escenario de algo y su para demostrar que no existe ningún vínculo de nuestros representados. Para NTN, su noticiero regional, Joan Lippaulín.